Mente sana en cuerpo sano Yo me cuido tomando muchísima agua Voy al gimnasio, no voy a mentir Tres, cuatro veces a la semana Hago ejercicio Besitas Cardio Y me alimento Sí se alimenta bien Pero lo que me intrigó fue porque es la mentira Ay bueno, puedo inventar muchas cosas más Y corro a las seis de la mañana Y saco los perros ¿Qué le recomiendas a la familia del dicho Para cuidar su salud? Ay, que No se dejen llevar por sus impulsos Y no coman grasa Es que luego familias se antojan ¿No te pasa cuando estás a dieta? De repente no falta la comida familiar O que tus amigos traigan un pastel No, es que yo de verdad no puedo estar a dieta O sea, una vez me puse a dieta, un mes Dios, o sea, fue la cosa más horrible del mundo Lloraba todos los días Yo estoy de acuerdo familia del dicho, yo también sufrí por esa parte Pero mejor vamos a hacer ejercicio un ratito Y recuerden familia que mente sana En cuerpo sano los queremos ¡Ánimo!